El home de Elantra proporciona seguridad que comienza con 7 bolsas de aire y termina mucho, mucho más allá. Si has hecho tu tarea, sabes que 2017 Elantra tiene una tecnología de seguridad más avanzada que cualquier modelo que hayamos construido y características de seguridad más avanzada que cualquier modelo en su clase. La lista es larga, destacada por la disponible detección de punto ciego con alerta trasera de cruce de tráfico y el asistente de cambio de carril. Características del Elantra Limited disponibles son Advertencia de colisión delantera con frenado de emergencia automático Advertencia de salida de carril con asistencia de mantenimiento en el carril y control de cruce inteligente También es el primer auto en su segmento que incluye detección de peatones. Una cosa que no hemos cambiado, nuestra garantía sigue siendo la mejor de América. Para ver nuestra evaluación completa, haga clic en más información o si está listo para verlo en persona, programe su visita.